Bueno, para que tengan una idea de cómo se desarrolla un fin de semana de carrera, algo hemos estado hablando de que las categorías más importantes y algunos zonales también, tienen diferentes cronogramas u organigramas como quieran llamarlo, del desarrollo de un fin de semana. Entre las categorías de pista más importantes en la Argentina tenemos el Turismo Carretera, Super TC2000, TC2000 que vendría a ser el paso previo como fuera el TC pista en el Turismo Carretera, Turismo Nacional y Top Race. El Turismo Carretera dentro de las categorías tradicionales la única que en el desarrollo del fin de semana en cuanto a organigrama no ha cambiado mucho, sí cambió en cuestiones técnicas o de reglamentos particulares de la prueba que se llaman cuando hacen carreras especiales de ingresos a boxes obligatorios para cambiar neumáticos pero más allá de eso que insisto son carreras especiales yo lo que quiero que le quede a ustedes son las cuestiones básicas no les voy a preguntar puntillosamente tal categoría en la cuarta fecha de hace dos años cómo desarrolló su carrera. Los del Turismo Carretera e incluso ahora en pandemia han cambiado también el desarrollo del fin de semana pero históricamente un día viernes hacía un entrenamiento una tanda clasificatoria el sábado repetía el entrenamiento repetía la tanda clasificatoria y el domingo por la mañana tenía tres series y una final ese mismo domingo o sea, se llegaba a la carrera final que tienen todas las categorías del mundo haciendo esos pasos previos ahora la tanda clasificatoria del viernes y la tanda clasificatoria del sábado iban a dar al piloto más rápido al que quedaba primero en clasificación esto no quería decir que se sumaban los dos tiempos sino que el tiempo más rápido que hacía el piloto lo podía haber hecho el viernes o lo podría haber hecho el sábado indicaba que era el mejor o sea, se le tomó el mejor tiempo el tiempo más bajo como mejor insisto pudo haber quedado décimo el día viernes hizo el mejor tiempo el día sábado y ese mejor tiempo el día sábado el más rápido que aquel piloto que le había hecho el viernes queda como primero en clasificación y se dice que hizo la pole position palabra inglesa y quiere decir que está primero en clasificación ¿Hasta acá? ¿Está claro? ¿Querés preguntar, Gustavo? Me está diciendo que sí Sí, pregunta Vale El domingo hay tres tandas clasificatorias y una final Tres series clasificatorias Ah, tres series tres series y una final Seguramente querrás saber cómo largan esas series Claro El viernes y sábado clasifican por tiempo pero cómo claro es cómo largan las series Bueno Yo saqué el mejor tiempo ¿Dónde voy? Ahí está Ahí vamos El mejor tiempo de clasificación o sea, si tenés la pole position después de haber visto obviamente las dos planillas del viernes y del sábado y se hizo un ordenamiento general el más rápido de esa clasificación larga primero la primera serie El segundo de clasificación larga primero la segunda serie y el tercero de clasificación larga primero la tercera serie ¿Ok? El cuarto de clasificación larga segundo la primera serie así se van encolumnando ¿Se entiende hasta ahí? Incluso al más rápido de clasificación se le entregan dos puntos ¿Sí? Para el campeonato Ahora ¿Qué pasa? Te dirán bueno, bárbaro hago el uno en clasificación largo primero la primera serie y si la gano ya estoy primero largando la final pero acá empiezan a jugar estrategias deportivas y comerciales estamos hablando en este caso del turismo carretero ¿Ok? Deportivas ¿Por qué? Supongamos que estamos en esta etapa del año donde está terminando el invierno y se viene la primavera donde hay mucha humedad en algunos lugares del interior de la provincia hace frío a la mañana temprano 9 de julio que ahora hace mucho no se corre a la barría hay heladas constantes Rafael donde corrió el fin de semana pasado hace mucho frío porque el autónomo está en lugar de escampado entonces ¿Qué pasa? A la mañana temprano del domingo la pista está a usbe de fría y si vos hiciste el mejor tiempo clasificatorio tenés que largar a las 9 de la mañana la primera serie ¿Ok? La pista cuando está fría tarda en engomarse tarda en lo que se dice habitualmente el auto en tomar grip que se pegue entre comillas el neumático liso ese de carrera a la pista entonces no tiene tanta adherencia como cuando hay muchos autos circulando y está todo caliente ¿Qué quiere decir esto? Que después de una primera serie después de una segunda serie la tercera serie va a tener la pista más engomada y a la vez va a haber mayor temperatura que hace una hora o una hora y media atrás Entonces ¿Qué estaríamos diciendo deportivamente hablando? Que quizás es que largue la tercera serie sea el más rápido si la gana que las otras dos series ¿Y por qué deportivamente puede tener una ventaja? Porque el ganador de la serie más rápida va a largar primero la final O sea una serie a seis vueltas desde que larga el primero hasta que termina consume una cierta cantidad de tiempo Supongamos 7 minutos 40 segundos duró la primera serie La segunda puede durar 7.42 7.38 Y la tercera 7.35 Entonces el que ganó la tercera serie en un tiempo total de 7.35 es el que ganó la serie más rápida Entonces larga primero la final y el ganador de la segunda serie más rápida larga segundo la final ¿Hasta acá se entiende chicos? ¿Sí? Se van escalonando Es decir que la serie son tiempos clasificatorios para la final también También Nada más que la serie también da puntajes Aunque da medio punto porque da 5 puntos al primero 4.5 al segundo 4 al tercero hasta el décimo medio punto Estamos hablando en el caso del turismo carretero ¿Ok? Entonces hiciste la pole position fuiste el primero en clasificación largas primero la primera serie pero eso no te garantiza que vayas a ganar la serie más rápida ¿Ok? Ahora ¿Qué pasa? Estrategia deportiva diríamos que si estamos clasificando y me queda tiempo para hacer una vuelta rápida y estoy ubicado segundo y tercero quizás no me tiro para hacer esa vuelta rápida porque no quiero largar primero la primera serie Entonces vos dirás ¡Ah! Bueno pero te estás pidiendo te estás perdiendo los dos puntos que te da la pole position de mejor lugar de clasificación Sí pero si yo largo primero en la final gano mucho más puntos que llegando segundo en la final Entonces ahí está la estrategia deportiva ¿Ok? Pero también hay una estrategia comercial ¿De qué estoy hablando? El automovilismo es un deporte profesional súper profesional no tanto como el fútbol que ahora está y se maneja con sponsors se maneja con presupuestos para que el piloto tenga el suficiente dinero para pagar el costo del auto y para poder ganar arriba porque es profesional Estamos hablando del caso del turismo carretero Ahora hay equipos no oficiales del turismo carretera pero sí equipos privados que mantienen el auto le pagan a sus mecánicos al motorista y a la vez le pagan un sueldo al piloto pero de cualquiera de las dos maneras si el piloto tiene su propio auto y conseguir dinero o el equipo tiene que conseguir dinero para pagar al piloto esto se mueve con sponsors y el sponsor quiere verse reflejado en una nota periodística gráfica en la televisión o en una nota radial cuando el piloto le agradece o lo nombra entonces ¿qué pasa? si yo soy el más rápido el día viernes por más que falte aún la tanda del día sábado turismo cartera categoría popular más importante el domingo a la mañana Clarín Olé a veces La Nación popular crónica sale en mi foto del auto pol provisional que quiere decir que provisoriamente tiene la polata que falte la tanda del sábado y ese auto de esa foto están mostrando sus sponsors se están viendo muy difícil que salga el segundo salvo que salió el segundo sea el puntero del campeonato y está un paso al campeonato entonces pone la foto no le alcanzó para la pol pero se acerca el campeonato puede ser el graf pero por lo general 95% de las veces sale el auto más rápido de esa jornada ¿se entiende? perfecto ahora hacemos la tanda clasificatoria del sábado y el más rápido de toda la clasificación en el diario del domingo digo diario páginas web redes sociales en todos lados el más rápido está la foto ¿si? entonces el sponsor se quiere ver ahora yo también deportivamente le estoy dando al sponsor la posibilidad de que vea su marca yo soy el mejor pero a la vez si pienso en la final me va a costar ganar una serie con piso húmedo pista fría y quizás me va a costar ganar la carrera porque entre comillas con esas condiciones de pista que le estoy dando yo y climática casi casi que estoy condenado a largar tercero la final porque mi serie no será la más rápida entonces ¿qué pasa? es una categoría muy pareja esa foto del viernes o del sábado quizás me saque la foto del lunes ¿si? entonces ahí entra en juego lo deportivo y lo comercial hay pilotos por ejemplo en su momento Juan María Traverso cuando reaparece en un turismo carretera con la marca OCA que era el auto Violetti se veía de todos lados tenía la estrategia de ganar el campeonato y no de ganar carreras entonces él tenía un contrato con OCA que decía yo voy a ser campeón y un dinero extra más allá de que cobraba un buen sueldo y tenía un buen equipo entonces él planeaba cómo llegar a ese campeonato para el colmo un turismo carretera y en el sistema de lastre que es el peso que le agregan cuando uno gana una carrera por ejemplo y resumiendo para no ir puntillosamente si el auto pesa 1300 kilos reglamentariamente tiene que pesar eso y no menos y yo gano a la próxima carrera mi auto tiene que pesar 1330 y si salgo en segundo son 20 kilos y si salgo en tercero son 10 adicionales o sea que si yo gané dos carreras y salí tercero en una 30 y 30-60 y 10-70 a la cuarta carrera mi auto tiene que pesar 1370 kilos y esto en cualquier categoría del mundo en el turismo carretera obviamente también hace que el auto sea más lento el auto cuanto más pesado obviamente el motor hace más esfuerzo para llevarlo y se hace más lento esto lo hacen las categorías para equiparar que no gana siempre el mismo que algo hemos charlado en otras clases por el tema de los ídolos que es complicado si no si no gana más o menos siempre el mismo que un chico joven le presta atención a a una categoría donde no nacen ídolos o a una disciplina volviendo puntualmente a lo que estábamos hablando Traverso muchas veces venía segundo o tercero en esa época y en la última vuelta levantaba y salía cuarto y sumaba y sumaba y no cargaba kilos y entonces era Traverso uno de los mejores pilotos de la historia del turismo argentino en algún momento faltando pocas carreras parecía que él decidía cuándo ganar entonces faltando dos otras carreras ganaba tenía la victoria que le exige el reglamento para ser campeón y los puntos necesarios porque el reglamento del turismo carretera en su momento decía oiga cambiado algo en esa parte que para ser campeón debe sumar la mayor cantidad de puntos y a la vez haber ganado por lo menos una carrera en la área eso era una estrategia deportiva y comercial con Oca porque hasta cuando levantaba en la última vuelta todas las cámaras iban a mostrar al auto que iba un poquito más lento a propósito o sea no era antirreglamentario el tipo decidía no ganar o no hacer podio en ese momento y no sumar kilos ¿se entiende chicos hasta acá? si si se entiende bueno eso que estamos hablando es puntualmente turismo carretera como es un desarrollo de fin de semana ok después también en cuanto a desarrollo de campeonato turismo carretera hizo un montón de cambios creó la copa de oro playoff o sea por ejemplo llegaban a la fecha 10 del calendario y los 10 primeros de ese momento en las últimas 6 carreras en la pelea por el campeonato y los demás no tenían chance después más puntillosamente lo vamos a explicar en algún momento cuando veamos un poquito más de lleno pero ahora estamos viéndolo como son las categorías de pista más importantes de la Argentina y como desarrollan un fin de semana el SuperTC 2000 que es la categoría más tecnológica de la Argentina de Sudamérica y una de las más tecnológicas del mundo es en la Argentina el antítesis al turismo carretera parece Bucky River pero ¿por qué? porque el turismo carretera es lo más popular y a la vez tiene autos prototipos que hoy tienen la cáscara del Torino del Ford Falcon de la Coupe Chevy o de la Coupe Dodge y tiene un motor Cherokee de Estados Unidos que es igual para todos pero a la gente le sigue gustando esto que es popular y siguen alentando al Ford Falcon a la Coupe Chevy aunque el motor sea igual para todos el auto sea una estructura tubular igual para todos con una cáscara arriba ¿sí? el SuperTC 2000 es el auto de gama media alta que ustedes ven en la calle preparado para correr con el apoyo oficial de fábrica ¿qué quiere decir el apoyo oficial de fábrica? por ejemplo Toyota Renault por citar algunas marcas contratan a técnicos ingenieros para que hagan su auto de calle de carrera Toyota tiene por ejemplo el Toyota Corolla contratan a quien la atienda el motor y a la vez contratan a quien quiere que sea su piloto por eso se llaman pilotos oficiales piloto cobra el sueldo lo único que tiene que hacer es llevar el casco el bolsito con con el buzo y manejar a veces en broma y otra vez suena despectivo se le dicen son choferes porque van y manejan nada más esos son los equipos oficiales después hay equipos privados también al SuperTC 1000 donde le cuesta un poquito más porque por lo general agarran el modelo que ya dejó de usar el equipo oficial cuando va con un auto nuevo ese equipo privado con mucho esfuerzo logra que algún piloto con un poquito de presupuesto aunque no sea de los mejores le pague el alquiler del auto entonces en SuperTC 1000 están los equipos privados y los equipos oficiales pero el fin de semana de carrera tampoco era como era antes hace 30 o 40 años con una clasificación y una final tienen entrenamientos tienen clasificaciones que a veces la cambian o año tras año la modifican en sentido de parecerse un poco a la Fórmula 1 de que los 10 mejores pasan una segunda tanda de clasificación para ver cómo quedan clasificados y después hacen lo que hoy le llaman carrera clasificatoria el día sábado que es una carrera cortita y después la carrera final del día domingo la carrera final del día domingo larga de la misma manera que llegó la carrera clasificatoria del día sábado es como que hicieron una serie sola entre todos en lugar de tres series del turismo carretera eso en cuanto al SuperTC 2000 top race en su momento perdón como es el domingo largan de la misma manera que fue la serie clasificatoria la carrera ellos no le llaman serie dicen carrera clasificatoria el día sábado y como llegaron largan el domingo ok ahora el top race cuando nace como de llamar un categoría espectáculo en su momento hacia dos carreras el fin de semana la primera largaban como habían clasificado la segunda largaban en el sentido inverso como habían llegado o sea el ganador de la primera largaba último y el último largaba primero y el anteúltimo largaba segundo claro daba espectáculo porque los más rápidos de ese fin de semana ya sea por condiciones de manejo o calidad de auto querían pasar a todos en la segunda carrera y había muchos roces te escucho Gustavo no sé de qué categoría está hablando top race la categoría top race esto es un breve raconto de lo que pasa en pista un fin de semana diríamos después más adelante vamos a ver un poquito más en profundidad cada categoría ok el turismo nacional tiene el fin de semana un poquito más entendible todavía porque tiene entrenamientos clasificación y tiene tres series en algunos casos dos series depende de la cantidad de autos y una final ahora el paso que yo quería darles demostrándole las categorías de pista a lo que vamos a hablar ahora tiene que ver con el rally el rally es una categoría que no corren autódromos más allá de que alguna vez puedan hacer un súper especial tipo show aunque sea cronometrado pasando por un autódromo un pedacito dando un par de vueltas pero el rally es la categoría que desarrolla su actividad fuera de un autódromo que puede correr en asfalto en tierra hielo o nieve en cualquier tipo de superficie ¿sí? y a la vez el rally es la única categoría del mundo avalada por la FIA en Argentina porque tomó el club argentino que lleva un acompañante en el caso del rally se llama navegante o sea es una tripulación que va piloto y una persona al lado ahora hasta no hace mucho el turismo carretera tenía un acompañante que en su momento cuando corrían carreras de ruta tipo grandes premios que después eso terminó derivando lo que es hoy el rally tenía un sentido porque grandes premios iban de una provincia a otra 400, 500 kilómetros un día al otro día seguía y en algunos lugares de la ruta si ustedes ven imágenes viejas ven que el acompañante casi que salía por la ventanilla agarraba un bidón de nafta y él mismo después lo ponía era una locura un peligro podía flotar todo no iban atados tampoco en esa época tenían casco después ya cuando por cuestiones de seguridad empezó a ir de a poquito hasta que terminó siendo todo en un autódromo en un turismo carretera el acompañante parcializaba decía ya llevaba un cronómetro iba tomando tiempo de un sector a otro de la pista sobre todo cuando entrenaban después iba midiendo lo mismo a ver si mejoraban vuelta tras vuelta pero claro la tecnología también empezó a entrar dentro del turismo carretera y ya había computadora dentro de un auto sensores por todos lados y cuando el auto entraba a los boxes el ingeniero enchufaba a la computadora del auto y ya en su notebook o en su pantalla veía todo lo que había hecho el auto los parciales o sea no hacía falta que haya un tipo al lado con un cronómetro pero el turismo carretera resistió que se baje el acompañante decían que era el folclore del automovilismo pero claro si hablamos de seguridad se estaba arriesgando una vida más arriba de la autocarrera más allá de que los autos de carrera sean muy seguros algunos accidentes importantes afortunadamente no mucho ya en los últimos años se cobraba la vida de pilotos importantes y también de algunos acompañantes entonces se empezó a hacer fuerza para que se baje el acompañante la categoría sigue resistiendo y los pilotos también porque ¿qué pasó? de ser en su momento un mecánico un gran colaborador del piloto estamos hablando no sé década del 50 o del 60 en la ruta ¿por qué mecánico? porque si el auto tenía algún problema el acompañante bajó y lo ayudaba al piloto después pasó a ser las primeras carreras en pista un premio al mejor mecánico entre comillas para pasearlo en carrera o arriba del auto después algún sponsor que yo lo obligaba con ser piloto famoso y no le daba se sentaba en la butaca a la derecha para pasear también y se sentía piloto o sea yo tengo una empresa me gusta el autobolismo soy fanático no puedo correr porque no tengo condiciones y voy a un piloto importante y le digo mirá yo te auspicio el auto pero quiero ser tu acompañante al piloto le viene bueno sentate y andaba todo el fin de semana vestido de piloto hasta firmar autor y sacaba fotos ¿ok? pero se estaba arriesgando una vida mala no tenía sentido ya que haya un acompañante hasta que bueno se logró que se baje por seguridad de hecho se trabajó mucho en la seguridad reforzando los pontones a los costados del auto abajo de la puerta bajando el acompañante se corrió unos centímetros la butaca del piloto más hacia el medio entonces los impactos laterales estaban más protegidos y se bajó pero en el rally que es lo que vamos a empezar a ver está el navegante al lado o acompañante al lado del piloto ¿por qué? porque es fundamental su tarea ¿pero por qué digo que es fundamental? porque ahora les cuento que en rally yo antes de la próxima clase les voy a pasar al chat unos links de YouTube para que vean cómo es el trabajo arriba de un auto de carrera en rally ¿sí? ustedes van a ver que va el piloto manejando y ya alguien le va hablando a la derecha y izquierda le va diciendo cosas y el piloto hace caso a lo que escucha ¿por qué? porque como les decía el rally no se corre en autódromo en autódromo vos Gustavo Matías Gonzalo Fernando cualquiera de ustedes por primera vez va a un autódromo no sea Roberto Mora de La Plata nunca lo vio ni siquiera como público pero se sienta en un auto de cualquier categoría y más allá de ir rápido despacio da dos o tres vueltas en entrenamientos y ya tiene una idea de cómo es el dibujo del circuito y después de entrenar 40 minutos 50 minutos ya casi de memoria él sabe que después de dos curvas a la izquierda viene una a la derecha qué parte más rápida y una vez que ya conoce el trazado empieza a entre comillas arriesgar un poquito más a jugar a acelerar más en lugar donde usted cree más conveniente pero en el rally no existe la posibilidad de pasar varias veces por el mismo lugar y que la pista o el camino está igual en el rally como decía se corren diferentes tipos de superficie supongamos que se corre en tierra ok puede haber muchas piedras puede haber muchos pozos puede ser el camino angosto con zanja de costado puede haber vados que es lo que habitualmente pasa en Córdoba en lugares montañosos que es un río aunque sea finito que pasa y el auto tipo cuneta pasa por ahí y salpica todo y se puede mojar el radiador o alguna parte del auto se puede encontrar con un montón de cosas y por carrera en rally hay diferentes tramos que deben transitar en un circuito quizás la vuelta puede tener 4 kilómetros y medio o 5 kilómetros 200 metros pero en el rally un tramo puede medir 5 kilómetros y otro 28 y otro tren y otro 30 y tienen diferentes grados de dificultad ¿qué pasa? se corre el rally por ejemplo este fin de semana se corre en Tucumán en la ciudad de Trancas piloto y navegante la tripulación llegan a Tucumán al lugar del evento y en el rally no hay boxes como la pista no es un autódromo no están los boxes no están los equipos instalados entonces están los equipos en un lugar que se llama parque de asistencia o parque de servicios por lo general si es en el interior del país se hacen un polideportivo a veces en alguna plaza grande o estar en una cancha de fútbol dentro de la cancha ¿acá qué hacen? se arman lo que serían los boxes de las carreras de pista los equipos se instalan ponen sus motorhome carpas adelante para atender a los autos se instalan salas de prensa que son insisto por ejemplo motorhome sala donde van a estar los comisarios deportivos las autoridades entonces a ese sector del parque de asistencia llega piloto y navegante por ejemplo en Tucumán se corre viernes, sábado y domingo el día jueves a la mañana llega la tripulación se presenta ante las autoridades y los organizadores le entregan un roadbook un libro de ruta es como un manual que le indica cómo llegar a cada lugar de la carrera o sea desde la salida en el parque de asistencia hasta el lugar donde van a alargar la carrera este manual tiene todo indicado no es un mapa el roadbook el roadbook es un libro de ruta por ejemplo tienen muy parecido algunas aplicaciones de en los dibujos digo de por ejemplo Waze que te dice te pone una flecha larga 1300 metros y después te hace una flecha para otro lado por ejemplo te dice 400 metros hay otra para la izquierda otra o sea te va llevando al lugar donde se va a alargar la carrera porque la carrera no se larga en el parque de asistencia es como si en la pista estamos en los boxes y vamos a salir a alargar la carrera tenemos que salir los boxes damos una vuelta y llegamos a la recta acá no totalmente distinto supongamos para hacer un ejemplo más claro y más gráfico que la carrera está en casero centralizada en la estación de caseros el parque de asistencia y se corre por San Martín por Ramos Mejía y por Liniers ok entonces en caseros está el parque de asistencia están todos los equipos las autoridades todos ahí nucleados primer tramo de carrera se larga en Ramos Mejía entonces en el rockbook va a decir salga por tal calle y de ahí dice 300 metros quizá avenida San Martín doble a la derecha 2000 metros hasta Marcelo de Alvear después a la derecha así hasta llegar a la zona de Ramos Mejía donde se va a largar la carrera ese roadbook le va indicando al piloto y al navegante cómo ir el piloto va manejando y el navegante le va diciendo derecho a los 500 dobla a la izquierda 600 dobla a la derecha para otro lado le va indicando así y llega al punto de largada el punto de largada es recién donde se va a cronometrar los tiempos de carrera donde van a empezar a ver tiempos y ese primer tramo se llama prueba especial en el rally la prueba especial es un sector cronometrado entre un punto y otro por ejemplo si vamos a ver el tramo de Ramos Mejía puede ser que la prueba especial se largue en la plaza de Ramos Mejía zona norte vaya hasta Gaona haga un par de cuadras vuelva a segunda Rivadavia cruce la barrera cruce Rivadavia y vaya a terminar en la plaza de Ramos zona sur o sea todo ese trayecto que quizás tenga 2000 metros es un tramo de carrera que puede ser depende de la ciudad que pase por el centro de una ciudad o que sea por el medio del campo o en el medio de la montaña puede pasar por cualquier obviamente si el tramo pasa por el medio de la ciudad el tránsito está cortado no va a haber gente caminando ni autos particulares se escucha Gustavo me marie la prueba especial es cronometrada entre un punto y otro entre una alargada y una llegada exactamente pero hasta hasta llegar a la llegada no pasa nada no se cronometra no tiene punto no tiene nada no no hasta llegar a la alargada alargada perdón no se cronometra exactamente eso te iba a explicar el tramo que va desde la salida del parque de asistencia que acá estamos graficando que era en casero hasta la alargada en Raúl Mejía eso se llama enlace está enlazando un punto con otro el enlace no es cronometrado y se deben respetar las normas de tránsito ¿por qué? porque si yo mi auto particular tardo 15 minutos para hacer ese tramo con el auto de carrera le dan 20 minutos para llegar ya tienen tiempo no hace falta que vayan a fondo que pasen semáforos en rojo tienen que respetar la norma de tránsito ¿por qué? porque en la parte que no es cronometrada de enlace se mezclan con autos particulares se mezcla con la gente común por eso si ustedes van a algún lugar alguna ciudad del interior o cualquier país del mundo donde hay una carrera de rally y está en un lugar cercano a la zona del evento van a ver pasar habitualmente autos de carrera por la calle hacen ruido pero no van a fondo y si fueran a fondo y pasan un semáforo en rojo como pasa con cualquier auto particular si hay un inspector de tránsito le hace una multa por lo general no lo va a ir a correr al piloto debe parar parar lo anota y al fin del día las autoridades deportivas piden al municipio o a la gobernación cercana que tiene injerencia en la carrera piden un detalle si hay alguna multa alguna violación de tránsito y de acuerdo a ese informe pueden aplicar multas o recargo en tiempo a algún piloto que haya infringido la ley de tránsito ¿ok? no hace mucho pasó algo con Sebastián Oller múltiple campeón del mundo en la carrera en Europa por el mundial de rally que va a doblar en una calle común en la ciudad europea y a veces cuando va el auto de carrera va mucho cholulo que se le pone al lado quieren saludar u otro por un auto que se cree piloto lo quiere pasar para digamos que se lograba en todo el mundo y este auto se le puso al lado claro justo tenía que doblar para la derecha y lo termina rozando al auto policía de tránsito un montón de demora ahora ¿qué pasó? o ya tenía que cumplir un tiempo para llegar más allá que tenía tiempo porque lo vamos a ver bien en la próxima clase ahora no tiene poco tiempo para llegar a cada largada tiene un tiempo más allá que no se cronometra en enlace ¿ok? si yo salgo a las 10 de la mañana de casero y tengo que largar 10 y 20 en ramos ese trasero lo hago en 15 minutos cómodo pero si no llego 10 y 20 cuanto más tarde largo me penalizan ¿ok? entonces claro estaba con problemas ayer porque no quería discutir con el tipo que se yo y los equipos oficiales importantes tienen asistentes en todos lados y un asistente deportivo un oficial deportivo del equipo del equipo Toyota aparece rápidamente rápidamente tardó 3 minutos diríamos en el lugar y se pone a hablar con el policía de tránsito y se pone a hablar con el damnificador y oyer se va y muchos decían estaba el video en YouTube se escapó oyer es que tenía que ir a largar el otro tramo porque si no lo penalizaban en el incidente de tránsito no fue el culpable pero si lo declaran el culpable de haber seguido el lugar y por eso le aplicaron una multa o sea el equipo preferió pagar una multa que fue de 5.000 euros y no perder una posición en la carrera por un recargo de tiempo ok nos queda menos de un minuto no un minuto bueno en la próxima vamos a profundizar bien rally y antes y antes yo les voy a mandar videos al chat que tenemos para que los vayan viendo y cuando hablemos de lo que pasa arriba del auto yo tengo una idea de qué se trata ¿si chicos? hoy arrancamos con todo lo de la pista sin profundizar para llegar a lo que es rally te escucho don Viana si perfecto clarísima la explicación de rally y también las categorías de pico bueno igualmente no terminamos vamos a profundizar la próxima Mati y salvaron y se salvaron que no no hablamos del fin de semana que hubo muchas cosas para hablar tanto de la fórmula 1 como del turismo carretera pero no siempre se van a salvar así que estén atentos a la actualidad del fin de semana chicos nos vemos en dos semanas ¿no? porque seguimos el sistema burbuja cada 15 días sí bueno gracias saludos buen día buena jornada chau chau abrazo gracias adiós